Música Qué gusto de reencontrarnos aquí, fíjense que estamos grabando en Mérida Y contamos con la destacada presencia del gobernador del estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello Una entidad llena de arte, cultura y sentido de progreso Y bueno, pues hablaremos del tema de cultura justo en el marco internacional de la cultura maya Imagínense qué privilegio Y bueno, pues vamos a la semblanza y regresaremos a platicar con el gobernador Ya verán qué bien se va a poner Rolando Rodrigo Zapata Bello es el gobernador de Yucatán Quien asume el cargo el 1 de octubre de 2012 a la edad de 44 años Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán Y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Modelo Entre los cargos que ha ocupado destacan el de oficial mayor de gobierno Durante la gestión de Víctor Salvera Pacheco y secretario general de gobierno en 2007 Fue dos veces diputado local y una vez legislador federal También fue presidente del PRI en Yucatán en el año de 1999 Rolando Zapata Bello ha destacado por implementar en su administración Una estricta disciplina presupuestaria Con el objetivo de enfocar los recursos en áreas estratégicas y sensibles para el estado Gobernador Alejandro Ordorica, Marta Chapa Le damos las gracias de verdad por este espacio Que nos da la oportunidad de platicar con usted Y de veras estamos felices Nos hemos contagiado de la alegría De este festival que se mete a todos los sentidos Y bueno pues queríamos así para abrir boca Preguntarle cuáles serían los datos duros Qué nos puede contar Porque hemos visto pues tendencias muy positivas en el estado Y quisiéramos escuchar lo de usted Bueno en primer lugar muchísimas gracias por permitirme compartir este espacio tan importante El programa El Sabor del Saber Que ya en su nombre lo dice todo Disfrutar el saber, el conocimiento, la cultura, el arte, la gastronomía Todo lo que implica el saber Y hacerlo desde aquí, desde la tierra del Mayab Del Mayab legendario La tierra de la gran cultura maya Y compartir que pues Yucatán es una entidad Que tiene dos millones de habitantes Somos una entidad que se caracteriza por su riqueza natural Sus playas, sus sitios arqueológicos Sus espacios arquitectónicos Vaya, le ofrece a todos sus visitantes grandes atractivos Su gastronomía, su cultura, sus tradiciones Son rostros muy conocidos de nuestra entidad Pero también hoy Yucatán presenta rasgos modernos, nuevos en su rostro Uno de ellos por ejemplo es que hemos estado trabajando muy fuerte En una plataforma de ciencia, tecnología, investigación Tenemos todo un sistema de investigación El mayor número, volumen de instituciones, de investigación y de investigadores De toda la región sur sureste de nuestro país Y bueno, eso nos está permitiendo impulsar muy fuerte sectores de la economía Como por ejemplo, las tecnologías de la información y comunicación El desarrollo logístico, el desarrollo industrial, la agroindustria Todo eso se está impulsando hoy en Yucatán Pero algo muy importante Estamos preservando y manteniendo la riqueza de nuestro legado cultural De la gran cultura maya Lo hacemos todos los días Pero particularmente en estas épocas del año A través del gran festival internacional de la cultura maya Y nos consta, gobernador, de verdad Lo celebramos, este apoyo a la cultura Y una muestra evidente que luz y nos sentimos todos de verdad muy orgullosos De que así ocurra Es el Festival Internacional de la Cultura Maya Que ya verdaderamente está en poder de la sociedad Y de los ciudadanos Lo hemos visto en las calles, dentro y fuera de los teatros Y en esa medida creemos que es una política cultural también muy clara Y en su gobierno, en su gestión Y quisiéramos saber cómo es que nace Porque por ahí nos acordamos que se había dicho que se iba a acabar el mundo ¿Cómo está esa buena historia? Pues es una historia muy actual En el 2012 Habremos de recordar que se había marcado una fecha El 21 de diciembre del año 2012 Exacto Que era la fecha en que el pueblo maya Con un gran conocimiento y dominio del tiempo De los astros, de las matemáticas, de la precisión, de la exactitud Ese día concluía el calendario maya La cuenta corta del calendario maya Y bueno, se había interpretado de alguna manera Como que ese día se acababa el mundo Y hasta se escribieron libros Se hicieron películas Pensando que eso sucedería A fin de cuentas Bueno, como es evidente No se acabó el mundo Y si en cambio nosotros La interpretación que le dimos desde antes Y hoy le seguimos dando Es que más que concluir una etapa En realidad iniciaba un nuevo ciclo Un nuevo ciclo El pueblo maya vislumbraba que al llegar a esa etapa Debía de llegar una nueva etapa Una nueva era Un nuevo ciclo Para la humanidad Caracterizado Y eso es muy importante decirlo Caracterizado por la armonía El retorno de la armonía Del ser humano Con el medio ambiente Nosotros sabemos que la cultura maya Es valorada, apreciada Pero también analizada y estudiada ¿Cómo no? En diferentes partes del mundo En Europa, en Asia, en Estados Unidos Entonces nosotros dijimos ¿Por qué no poner en un festival Con un contenido académico La presencia y la participación De conocedores de la cultura maya Para que vengan, dialoguen Y vayamos conociendo más Sobre la cultura maya Pero sobre todo Vayamos difundiendo Y preservando Sus grandes conocimientos Eso nos ha permitido Que en 2013, 2014 Y ahora en 2015 Tengamos un festival Con una enorme dimensión Con el gran arropamiento Y el gran impulso Que le da el gobierno federal A través de Conaculta A través del INA A través del INBA En un hermanamiento Con el festival Cervantino Y bueno, pues eso Es lo que tenemos Vamos a una pausa Amigas, amigos Vamos a una pausa Pero ya vieron Qué interesante Todo lo que ha surgido A partir de este festival Y que yo subrayo Que ya es Uno de los más importantes De México Y Latinoamérica Así es que hay que estar Siempre pendientes De todo lo que sucede aquí Regresamos Es un gusto Y un privilegio Estar aquí dialogando Pues con un hombre De verdad Sencillo Abierto Como es el gobernador De Yucatán Y yo le preguntaría El gobernador Porque tan exitoso Es el festival Internacional De la cultura maya Como preocupante Que en un cambio De sexenio Como ha ocurrido En muchos momentos De la historia de México Muchas cosas importantes Buenas Como que parece Que se pueden diluir O hasta desaparecer Otras siguen Claro ¿Qué debiéramos Pensar o hacer Para garantizar Que este festival Que ya es parte De México Y desde luego Pertenece En su totalidad Al pueblo de Yucatán ¿Cómo Darle ese futuro? Pues Por una parte Nosotros Desde una visión Institucional De gobierno Autoridad Pues bueno Nosotros Por supuesto Que aspiramos A que continúe Durante mucho Mucho tiempo Este festival Y para ello Ya estamos Revisando Las diferentes Alternativas Que nos permitirían Desde un punto De vista Institucional Inclusive legal Darle una garantía De transición Y de estabilidad Al festival Entonces Yo creo que Será muy importante Garantizar Que este festival Continúe creciendo Continúe hermanándonos Con otras naciones En esta ocasión El país invitado Es Cuba Lo ha sido Antes Guatemala Lo ha sido Antes Honduras En fin Es ese gran Encanto Del hermanamiento De los pueblos Y ya viene Otra hermanamiento Se puede saber Ya No nos da Un adelanto Bueno Lo que estamos Ahorita Trabajando Precisamente Es que el próximo País invitado Sea Brasil Ay que interesante Sí Y es interesante Señalarlo Porque Se había pensado En un inicio Que el hermanamiento Pudiera ser Específicamente Con naciones Que forman parte De la cultura maya Pero en realidad La gran visión De este festival Es que es un festival Internacional Y que la cultura No tiene fronteras La cultura Trasciende Cualquier Cualquier frontera Y lo importante De esta visión Cultural Internacional Es precisamente El encuentro El hermanamiento De diferentes culturas De diferentes naciones Y la identidad La identidad Y este sentido De pertenencia Que es lo que yo percibo Efectivamente Que la gente Lo siente Así como usted Lo ha señalado Gobernador Gobernador Muy suyo Alejandro Yo tengo una inquietud Bueno Más que nada Una pregunta Sucede con mucha frecuencia Que la cultura Y la educación Caminan por caminos Diferentes Van así Por vereditas Y yo quisiera Que usted Nos contara Gobernador Cuál es Su visión Al respecto Aquí En Yucatán Yo creo que Cultura y educación Son Las dos grandes Columnas Sobre las cuales Se debe De asentar La visión De desarrollo De toda Nación De todo Pueblo En nuestro caso De como Estado Para nosotros La cultura Se encuentra En el eje De la visión De desarrollo De nuestra entidad Porque ahí En la cultura En sentido amplio Se encuentra Nuestra identidad Se encuentran Nuestras raíces Nuestro origen Y al tener Muy claro Cuál es nuestro origen Cuáles son Nuestras raíces Y estar Orgullosos De ello Podemos Proyectar Hacia dónde Queremos ir Tener rumbo Porque yo Creo que algo Muy importante Para todo pueblo Es nunca perder La identidad Nunca perder El origen Ya que se lo atribuye Que hay esa Vigencia Esa vitalidad Precisamente Por El gran conocimiento Que generó Esta Esta cultura Hace que Prácticas Que se venían Realizando Hace miles Y miles de años Por la cultura Maya Hoy se mantengan Vigentes Y les voy a dar Un ejemplo De gran actualidad La milpa Tradicional El pueblo Maya Se alimentaba En base A la milpa Tradicional El cultivo Del maíz El cultivo Del frijol El cultivo De la calabaza El cultivo Del chile Y todo En un entorno Amable Con el medio ambiente En un ecosistema Con una técnica Y hoy Todavía En estos días Se ha celebrado En México La reunión mundial Perdón De las Américas La reunión de las Américas De los ministros De agricultura Y a mí me dio Un enorme orgullo Al estar ahí sentado Escuchar A representantes De otros países Hablar De la importancia En estos tiempos En los que El tema De la producción Y de la soberanía alimentaria Es tan importante Ante una población Mundial Creciente Hablar Del tema De la milpa Tradicional Cuando fue algo Que Los mayas Realizaban Como una forma De consumo Hace miles De años Pero que hoy En comunidades De Yucatán De Campeche De Quintana Roo De Chiapas De Guatemala Se realiza La milpa Tradicional Por Yucatecos De hoy Del siglo XXI Entonces Ese tipo De rasgos De la cultura Del conocimiento Es muy importante No solo Preservarlos Sino difundirlos Y compartirlos Con todo el mundo Y también Marta Si me permites Dejar sembrado Una inquietud Porque vamos A la pausa Pero También Me evoca Esta explicación Que con toda lucidez Da usted La relación Que hay entre Violencia Y cultura Porque de verdad Celebramos mucho Que Yucatán Tenga Estos índices Tan bajos En materia Delincuencial Y que hay este Tejido social Esta cohesión Que pues desgraciadamente No No vemos En muchas partes De México Ahorita nos platica Vamos a la pausa Y regresamos A platicar Con Con el Gobernador Rolando Zapata Bello Está de veras Dándonos Unas respuestas Muy lúcidas Como decía Alejandro Muy profundas Y que Además Nos van a Dejar una gran huella En todos nosotros Regresamos Pues como les prometimos Que iba a ser una Entrevista Muy pero muy Profunda Y muy interesante Y amena Amena Que eso es Muy importante Porque a veces son Tienen esas otras Características Pero son muy aburridas La verdad Hay que decirlo Y aquí estamos Platicando De temas Torales Para El estado Yucatán Y para México Y podríamos decir Que hasta Para el mundo Porque como bien Decía el gobernador El arte Es fundamental Es un idioma Que nos Da cohesión Identidad Y que Fíjate que Fíjate que Lo más importante Es que nos hace Diferentes Si uno Preserva esas raíces Como usted lo decía Es lo único Que nos hace Diferentes Ante esta globalidad Tan complicada Y bueno Alejandro Dejó sembrada Esa Esa Pregunta Sobre Cómo Han hecho Porque Uno se lo pregunta Dentro De Esta violencia Pues de veras Terrible Que hemos vivido Cómo Se preserva El estado Yucatán Cómo le hace Cómo le ha hecho Para Para Guardar esos índices De De no violencia Así es que Platíquenos Por favor Pues Yo creo que Precisamente Tener A la cultura Como el eje De la visión Del desarrollo Ha sido una Una gran fortaleza Para el estado De Yucatán La cultura Implica Por supuesto Las expresiones Artísticas Pero cultura También para nosotros Es una forma De ser Y pues a nosotros Las autoridades Nos corresponde Impulsar Que se mantenga Esa Esa visión De nosotros Mismos De vivir En armonía Y de que Todas las personas Que vienen A nuestro estado Y que los recibimos Con los brazos Abiertos Se incorporen Y se involucren Con esa misma visión Con una visión De hacer comunidad Con una visión De preservar Nuestra cultura Nuestras tradiciones Y bueno Repito Parte de nuestras culturas Nuestras tradiciones Y nuestro orgullo De ser yucatecos Pues radica En que la cultura Siempre esté Al eje En el eje Del desarrollo Y ya ubicado Señor gobernador A ver Para FIC Maya 2016 Que claro Suponemos Que va a ser Todavía mejor Que está difícil Porque ya este Fue excelente Y siempre ha ido Mejorándose Evidentemente El festival Que Hay que decirlo Es iniciativa suya Y que también Hay que decirlo Es justo bajo Las directrices De su gobierno El propio Maestro Jorge Esma Lo ha dirigido Así es Un gran talento Muy certeramente Y bueno Pero ya para el 2016 También Por ejemplo Marta decía A ver si le metemos Más sabor ¿No? Más sabor Importantísimo Es que sabe Que llega uno aquí Y verdaderamente Algo que lo desborda A uno Son los sabores La gastronomía Comer tan sabroso Tan rico Y yo me preguntaba Porque soy una apasionada De este tema ¿Cómo van a estar Más integrados Los sabores Al precisamente Como decía Alejandro Al FIC Maya 2016 ¿Por qué? Porque yo creo que sería Muy importante Que hubiera más Presencia ¿No? Así es Porque finalmente La gastronomía Es cultura Y es cultura Importantísimo Más ahora que somos Ya reconocidos Como parte del patrimonio Inmanente De la humanidad Imagínate Así es Y bueno Es un tema Que inclusive Ya hemos Comentado Con el Con el maestro Jorge Esma Que es el presidente Del comité organizador Del festival Y que definitivamente Uno La gastronomía Es cultura Claro Y dos Particularmente Para el estado De Yucatán La gastronomía Es una De las expresiones Más ilustrativas Y también Más atractivas De nuestra cultura Quien no se ha comido O desea comerse Un taco De cochinita Unos albutes Unos panuchos Unos papazules Y bueno Y por supuesto Que la gastronomía También es punto De encuentro Y de hermandad Con los otros pueblos Y todas Otras naciones Porque todos los pueblos Todas las culturas Todas las naciones Tienen sus propias Muestras gastronómicas Entonces Estamos pensando Que La expresión Gastronómica Pueda ser O deba ser Deba tener Una presencia Permanente En el Festival Internacional De la Cultura También Que buena noticia Y también un filón De divisas En términos Del turismo Cultural Porque ahora En el mundo También se mueve Un turismo Importante Que viaja Para comer Efectivamente Y bien pudiera ser Que cada vez Que cada festival El estado El estado Invitado Y el país Invitado Además de traer Sus muestras Artísticas Puedan traer Una muestra Gastronómica Que se complemente También Que dialoguen Y que se hable Se explique Los antecedentes Los orígenes Otros sabores Así es Pues yo no me puedo Quedar con la duda De cuál es el platillo De el gobernador Zapata De entre todos Los platillos A mí el que Puedo decir Que destaca Y me gusta Es uno que se llama Relleno negro El relleno negro De yucateco Que es un Para el público Como es 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 un Es Se Elabora De manera tradicional Con pavo Y con un embutido De carne molida Pero con una Con un Recado Que es elaborado En las comunidades Tradicionales En las comunidades De nuestros Rurales Es elaborado Artesanalmente Con la mezcla Con la mezcla De diferentes chiles Y al quemarlos O al O al O al soasarlos Tiene una tonalidad Obscura Negra Y entonces De ahí el nombre De relleno negro Gracias Y es sabrosísimo Alejandro Y lo tienen que probar Ay claro Sí claro Es una delicia